Tiene por nombre el sebre, que es una palabra muy bonita gallega que identifica el ADN de un territorio y son unas jornadas de sensibilización que se van a llevar a cabo en Fresnerilla, es una población a 50 kilómetros de Madrid, está en un entorno paisajístico idílico y además tiene como añadido que es la población con mayor número de inmigrantes de la comunidad madrileña. Entonces, en estas jornadas, ¿qué intentamos hacer? Se trata de llevar o queremos conseguir un desarrollo territorial, desarrollo integral en todos los aspectos, tanto económico, cultural, social y sostenible, a través del turismo cultural. ¿Cómo? Introduciendo todo esto en los propios agentes de movimiento, que son ellos, los integrantes de esta comunidad, en donde en estas jornadas lo que se pretende es sensibilizar a través de la comida y la bebida, ofreciendo la participación colectiva, con platos y gastronomía típica de cada población. Con casos explicándoles, va a haber mesas de trabajo, con casos de éxito, buenas prácticas, se le va a... ¿qué pone ahí? Ah, sí, una actividad escénica, actividades escénicas, donde se va a representar de forma diferente según su cultura y, en definitiva, lo que tratamos de hacer es sensibilizar a toda esta población de su grandísimo potencial.